Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde se habla de esta noticia de que Nodal llora y Katsu llora porque Nodal encuentra a Katsu y Suika en ti después de dos meses ya que se estuvo hablando de que Katsu quería pensión de más de Nodal pero el juez decidió que va a estar normal y no quiere que Suika sea mexicana pero pasó que se estuvo este encuentro para hablar de estas cosas y entonces Katsu llora y se emociona al ver Suika en ti en los brazos de su papá y que se le encuentran después de dos meses si todavía terminaron pero obviamente se hace de todo por el bien de Suika y si obviamente ellos pelean pero no le hacen ver a Suika en ti y obviamente pasó esta escena muy hermosa gracias amigos y amigas por ver todo el video hasta aquí si te gustó dale me gusta, like o comento si quieres suscríbete a la campanita y ahora nos vemos al próximo video muy pronto aquí en mi canal y chau chau Hey queridos y queridas, amigos y amigas, gente, maravillosas y maravillosas a todos y todas gracias por verte todo este video hasta acá si te gustó dale me gusta, like o comenta con respeto sobre este video, sobre este tema y gracias por ver este video, ver mis videos y seguirme y ahora llegamos al final del video pero nos vemos muy pronto aquí en mi canal con un nuevo video, nuevos videos y ahora tengan un hermoso día Un hermoso día, una linda tarde, una linda noche y nos vemos pronto próximamente, muy pronto aquí en mi canal con un nuevo video o nuevos videos y ahora tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche y nos vemos a la próxima y chau, saludos Y nos vemos a la próxima y nos vemos pronto aquí en mi canal